Viene el rollito ¿No vas o qué? No vas, no tienes ficha Ya no voy hermano La que viene es mía Vamos a matar este calcio Ayayay Ya no voy No, para ver Si voy, si voy, si voy Suave Te hablo de la prisión, rollito Oye papá, dale para allá que me va a soltar No vas a tomar nada Dale, te lo voy a botar Ayy Ayy, traigo la mía Eh, traigo la mía también Mira papá Suéltame Estoy cansado de lo mismo Siempre le tengo que cocinar a tus amigos ¿Cómo? ¿Por qué tú no te vas a hacer cargo de tus amigos? Que sea la última vez Que tú hables mal de mis amigos Estás oliendo No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!